¿Te vas a enamorar de la guayaba luego de que sepas qué pasa en tu cuerpo cuando la consumes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. Si te suscribiste al canal dime tu nombre y de qué país nos ves para dejarte un saludo y corazón en los comentarios. Bien amigos, la guayaba es una de las frutas de origen mexicano más versátiles que existen. Además, gracias a sus propiedades nutricionales, su consumo contribuye al bienestar del cuerpo humano. Actualmente este fruto es usado en el tratamiento de más de 40 padecimientos que afectan la salud de los mexicanos, de acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Número 1. Ayuda en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Debido a su otro contenido nutricional, la guayaba es un complemento excelente en el tratamiento de las enfermedades periodontal, pues además funciona como agente antiplaca, antimicrobiano, antiinflamatorio y antioxidante. Número 2. Disminuye dolor menstrual. Un estudio realizó a 197 mujeres con disminorrea, dolor severo que ocurre durante la menstruación. Quienes recibieron 6 miligramos de extracto de hoja de guayaba cada día, demostró que este fruto ayuda a reducir los cólicos menstruales. Bien amigos, antes de seguir con este video, te invito a que te suscribas y compartas esta información con tus amistades. Número 3. Efecto antiglucémico y antidiabético. Un estudio realizado por el Instituto Central de Yacul para la Investigación Microbiológica, concluyó que el té de hoja de guayaba con extracto acuosa de la hoja es un alimento útil e inofensivo para el tratamiento de pacientes diabéticos y prediabéticos. Número 4. Actividad antibacteriana. Los extractos de hoja de guayaba son una importante fuente de compuestos antimicrobianos, especialmente de la bacteria Staphylococcus, causante de infecciones en la piel, neumonía e intoxicación por alimentos, señala un estudio. Número 5. Antigripal natural. La guayaba es una de las frutas ricas en vitamina C, lo que la hace un potente antigripal, según el Firco. Número 6. Astringente intestinal. La corteza y hojas de este fruto son astringentes intestinales, por lo que es un buen auxiliar en las diarreas de los niños. Además, la corteza y la raíz ayudan a curar la anemia y debilidades nerviosas. Número 5. Disminuye la presión sanguínea. Debido a su contenido en potasio y fibra, la guayaba ayuda a reducir la presión sanguínea, así como el riesgo del derrame cerebral, según un estudio. Bien, amigos y amigas, esta fruta está maravillosa para poder combatir algunas enfermedades y es recomendable que lo consumas siempre. Si llegaste hasta aquí, te pido por favor que comentes el emoji del corazón y así sabré que nos ves seguidamente y vamos a subir más videos para todos ustedes y también no olvides suscribirte, activar la campanita y hasta la próxima. Chau, chau.